El Vacio Compartimos, repartimos, repartimos No me perdáis las cartas Que he comprado la baraja ayer ¡Hola! 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 ¡Collo, José! ¡Hola! Yo creo que la fiesta del pueblo está como muy muerta No, yo creo que necesitamos una vaquilla, ¿no? Una vaquilla colorada. ¿Una vaquilla colorada? Una vaquilla colorada. ¿Me estás pidiendo una vaquilla colorada? Sí. Bueno, vamos a darle a esa vaquilla. Ya. La vaquilla colorada de la tienda de un morón. La vaquilla colorada de la tienda de un morón. A más de cuatro mujeres les han quitado los morros. La vaquilla colorada de la tienda de un morón. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué es eso, mozos? Que se están pegando, yo no voy, eh Eso es un respeto ¡Un elefante! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios, que me lo mata! ¡Que yo voy a ir en el destazo! ¡Dios mío, que me lo mata! ¡Ay, gracias! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me ataca! ¡Me ataca! ¡Ay, por Dios! ¡Pero, pero, pero qué bestia pardo es esta! ¡Ay! No pasa nada, soy el del vacío ¿Y qué pasa exactamente? El elefante marino estaba persiguiendo a un hombre Y del vacío, sin pensarlo, fue a ayudarle Este chico siempre ha sido un temerario Sí, sí, tal cual Pero, oye, un corazón que no le cabe en el pecho ¡Ale, el vacío! ¡Ale, esto! ¡Ale, el vacío! ¡Ale, madre, como lo recorta! ¡Ole! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, el vacío! ¡Ale, el vacío! ¡Ale! ¡Vamos, el del vacío! ¡Ale! ¡Ale! ¡Tú pones el del vacío! ¡Vamos! ¡Toma el capaces! ¡Pero yo no me enfrentaría al elefante! ¡Vaya, muchacho! ¡Vaya! ¡Mire, pisa! ¡Mire, pisa! Que yo soy torero de casta legendaria Pero ese hombre, como torero Yo no lo he visto nunca Y encima un... Un elefante... ¡Vaya! 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 No hay parte digan el amigo Ueeeeeey Ueeeeeey Uoooooooooooooo Eeeeey Ueeeeeey Ueeeeeeeey Ueeeeeeeey Ueeeeeey Elvacio, toma mi pañoleta para tomar al Elefante Pero, ¿y esto qué es, Gallo? Esto es un poco para el elefante ¡Es el lazo Scout! ¡Elvacio! 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 ¡Descautificado! ¡Elvacio! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Ha conseguido, doctor! ¿Qué es este milagro? ¡Milagro! ¡Albricias! ¡Es un milagro! ¡Vamos a volver a hacer el mal! ¡Se ha vuelto! ¡Mariano! 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 ¡Elvacio! 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 ¿Quiénes? ¿Y a ese quién es? ¡Elvacio! ¡Me has salvado la vida! ¡Así has conseguido salvar al pueblo! ¡Yo, Lord, Robert, Stevenson, Smith, Valen, Powell, te cautifico! ¡Y de nombre, Sané del Vacio! ¡Oh, Sané del Vacio! ¡Sané del Vacio! ¡Sané del Vacio! ¡Sané del Vacio! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Viva! ¡Viva los logros! ¡Viva! ¡Viva Sané del Vacio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sané del Vacio! ¡Viva! ¡Viva Sané del Vacio! ¡Ay, mi Sané del Vacio! ¡Que es el más guapo y el más alto! ¡Olé! 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 ¡Menudo! Solo campeón, los deslujan te alabamos de todo corazón, porque salvo a beber de un elefante, cabezón. ¡Te queremos un montón! ¡Viva Lodervacho! ¡Viva! ¡Viva Lodervacho! 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 Me obligo, me obligo a comérmela, no puedo, tampoco.